Saludos amigos y bienvenidos a mi canal, soy Elsa. Bueno, ayer tuvimos estreno de un pedazo de tráiler, además en castellano, de la aventura del nuevo Tales of the Witcher, Thronebreaker. Y la verdad es que a mí me ha dejado llena de más hype todavía del que ya tenía. Me ha encantado, vamos a verlo, vamos a ver el tráiler. Porque me encanta, la verdad, vamos a darle al play, vamos a escuchar. Una verdadera maravilla. La música del Wain, me encanta. En Thronebreaker te pones en la piel de la reina neve de Liria y Riria y te enfrentas al poderoso imperio de Nilgar, que ha invadido tu querido país. Para derrotar al imperio necesitarás un gran ejército. Forjarás nuevas alianzas a lo largo de los reinos del norte. Desde los neblinosos pantanos de Angren hasta los altos picos montañosos de Magdalena. El movimiento es maravilloso. Pero cuidado, porque es posible que espías mil guardianos infiltrados en tus filas intenten desbaratar tus planes por todos los medios. Determina quién es tu verdadero aliado y quién está dispuesto a traicionarte. La reina Mev con la cicatriz y la cicatriz. Aquí entrenarás a tus tropas y mejorarás sus armas para aumentar su poder en la batalla. Para ello, tendrás que reunir suministros y recursos. Los encontrarás en el mundo que se abre ante ti. Merecerá la pena luchar por algunos de ellos, aunque estén custodiados por bestias horribles. Durante tu campaña librarás decenas de batallas épicas. Todas ellas diseñadas para ofrecer una experiencia exigente y entretenida. Al comandar tu ejército, tendrás que trazar tu estrategia. Atacar a tus enemigos sin embajes. O emplear tácticas deshonestas y emboscadas. Estás en el mundo de The Witcher. De modo que tus elecciones tendrán consecuencias significativas que afectarán sobre todo a la moral de tu ejército. Una reina inteligente sabe cómo hacer uso de sus fuerzas, pero una mala decisión puede dar al traste con todo lo que has construido. Pedazo de tráiler. Da igual el camino que elijas. Vivirás una historia épica que te llevará a una gran aventura a través de lugares del mundo de The Witcher que no habías visto antes. Junto a héroes y heroínas completamente desconocidos. Que te serán muy familiares. General. Magnífico. Magnífico. Bueno, os dejaré en la descripción el enlace para el tráiler. El mundo de The Witcher ha vuelto. 23 de octubre de 2018. The Witcher Tales. Bueno, os dejaré el enlace al vídeo en la descripción por si acaso alguien todavía no ha tenido la oportunidad de verlo. Pero la verdad es que es magnífico los entornos, cómo está traducido. El tráiler se lo han currado muchísimo. Me ha parecido una... Vamos, me parece magnífico, directamente magnífico. Es algo que me da más hype todavía del que ya tengo. Faltan poquitos días ya, solamente faltan cuatro días. Pero la verdad es que le tengo muchas ganas ya al juego, de verlo, de tenerlo en mis manos y también al homecoming. Porque ahora veremos otras imágenes también que me han resultado apabullantes en el tema de lo que es el juego por dentro. Y lo hicieron en un stream el otro día los desarrolladores y bursas. Y la verdad es que ahora vamos a ver imágenes que a mí me han dejado muy impactada. Me refiero precisamente a esto, a esto que hemos ya sacado en Twitch, al tema del Reward Book. En el sentido de que encontramos aquí a los líderes, encontramos nuevos premios, nuevos skins para nuestros líderes. Esto me parece un avance total, esto es precioso. La verdad es que lo encuentro muy interesante. Bueno, también tiene esa gracia de hacer la forma de los martillos, de los barcos, de la copa de vino, todo eso es muy bonito. Pero es que esto, el ir teniendo la posibilidad de ganar cosas por tener esos puntos de Reward, que vayamos consiguiendo pues eso, jugando, haciendo misiones, haciendo los tutoriales y todo eso. Que bueno, la mayoría de los que ya jugamos a Wem, pues no nos va a hacer mucha falta, porque los vamos a tener casi todos. Pero bueno, tendremos que ir consiguiendo esos líderes y esas cosas, supongo. Y lo vamos a conseguir pues con nuestro punto de Reward, que no sé cómo los conseguiremos. Supongo que jugando, que haciendo algunos intercambios y algunas historias con cartas. Pero que hay nuevos skins, ahí lo veis, va a estar muy muy interesante. Conseguir los líderes de cada facción, ahí tenemos el tutorial, tenemos alguna estación de Mahakam, por Night Season of Mahakam, no sé qué tendrá de misterioso, pero estoy deseando tenerlo en mis manos también. O sea, cuando tengamos las dos cosas, no sé a qué voy a jugar primero, si a Thronebreaker, que me da carta y me da una aventura maravillosa. O aquí a intentar tenerlo ya todo en el Homecoming, así que no voy a tener ni tiempo y ansia de tener tantas cosas, ¿verdad? Porque es que esto es maravilloso. Estoy deseando que sea día 23. El día 22 es que no voy ni a dormir, yo creo, porque es que es estupendo lo que tenemos y la verdad es que estoy deseando. Ahí veía a Eredin, pero yo supongo que si vamos avanzando, lo que pasa es que ellos no han querido desvelar mucho, no han querido spoilear todo lo que hay, simplemente enseñar un poco por encima lo que con los puntos vamos consiguiendo. No sé cuántos puntos darán al comienzo la gente que ya hemos jugado y que tenemos ya un nivel. Yo soy ahora mismo nivel 89, una cosa así, 89-90, no sé a qué he llegado. Eso también te da unas opciones diferentes, te da también unos... ¿Cómo decirlo? No skins, sino como un avatar, como un avatar que te lo puedes poner. No sé si andará por aquí... Ah, sí, sí, lo estoy viendo aquí abajo. Ahí lo tenéis, los avatares estos que da, de los niveles. Según en el nivel en el que te encuentres, pues te va a dar, al comienzo te va a dar el nivel 30, que es ese soldado de la pobre infantería, y luego va a ir subiendo a los vampiros, elfos, caballeros... Aquí ya tenemos a un Jaskier, más, 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 más gente, más, 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 más... Todos los personajes, aquí está la... ¿Cómo se llama? La ciega... Ay, ¿cómo se llama la ciega ahora? No me acuerdo. Bueno, pues vamos avanzando hasta tener a los amigos ya más cercanos, Ciri, Geralt, Jennifer, Trish, Ereddin y todos. O sea, que es genial, me encanta. Me encanta, me impresiona también un poquito la parte de todo esto, de los... Por decirlo de alguna forma, los logros que vamos pudiendo hacer, los podemos elegir nosotros, si nos gusta más jugar con unas cosas o con otras, con unas facciones, con otras facciones, podemos ir eligiendo los retos. Yo pienso que es así, luego cuando lo tengamos en nuestras manos lo veremos. Pero bueno, que también, pues yo creo que si irán todos los logros que vayamos obteniendo en nuestro juego, pues se van sumando y así lo vamos a tener todo aquí muchísimo más a mano que si lo tuviéramos en la página web de Wayne o lo que sea, pero ahora mismo lo vamos a tener ya en nuestro propio juego y lo podremos revisar cuando queramos. En fin, yo la verdad que me parece unos avances todos fantásticos. El problema va a ser hacerse con el juego, porque el juego es totalmente distinto. Todo el mundo que ahora mismo está empezando con Wayne o que diga, quiero empezar con Homecoming, ningún problema, porque no se parece en nada al Wayne que teníamos, al Wayne que estábamos tratando en su momento. No se parece absolutamente en nada. Es empezar de cero todos, por mucho que seamos los máquinas ahora mismo en el Wayne de siempre, no. Ese Wayne ya no tiene nada que ver. Así que bueno, animo a todo el mundo que quiera empezar con Wayne ahora, que empiece, que empiece a sacar las estrategias, que empiece de cero, porque es que no hay nada, es que no hay... Además, con todas las recompensas que han puesto nuevas, yo creo que la gente que empiece de cero va a tener una enorme ventaja, o sea, va a estar estupendamente, va a estar muchísimo mejor que en cualquier otro de los juegos que empezamos de cero, tipo Hearthstone, que la verdad no da muchos premios que digamos. Así que este juego yo creo que va a conseguir un montón de nuevos afiliados, de nuevos suscriptores, de nueva gente que quiere entrar a jugar, y la verdad es que me encanta, me encanta. Un hype tremendo. Bueno, espero que este vídeo, que no ha sido ni informativo ni nada, es simplemente un vídeo en el que vemos el nuevo tráiler, vemos las nuevas características que hay así por encima. Lo que más me gusta a mí es un vídeo totalmente personal, subjetivo, con un hype tremendo y me parece todo magnífico. Y quiero que se haya día 23. Gracias por verlo, como siempre, un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo, que espero que sea ya The Homecoming.